¿Qué es el Instituto de Investigaciones Jurídicas? Con movimientos sociales, con movimientos civiles, con organizaciones, inclusive con personas que tienen intereses a favor de la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, te daría la palabra. Los llego muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, estoy muy agradecido, muy honrado por haber sido invitado esta tarde a estar con ustedes. Entonces, en esta mesa relativa a la discusión, análisis, la cultura muy grave de derechos fundamentales, pues tenemos, creo que todos quienes estamos todas en esta mesa, sentimientos encontrados. Porque hoy, pues, deberíamos de estar, estamos celebrando los 30 años de compromiso, de lucha, de una organización no gubernamental emblemática como es el Centro Victoria, pero al mismo tiempo estamos consternados por la situación de barbarie y de, no hay palabras para describir lo que está ocurriendo en este país, en acontecimientos en los cuales el propio Estado está asesinando a sus propios jóvenes. A mí me han pedido que haga una muy breve reflexión relativa al tema de los derechos económicos, sociales y culturales, que se hace una breve introducción, algunos apuntes de contexto para compartir con ustedes el punto que yo considero, el momento que estamos viviendo en relación con estos derechos económicos, sociales y culturales, y para ello me voy a apoyar en un par de láminas que están sobre la pantalla. Bueno, en primer lugar, si hay abogados, abogadas en la sala, pues, cuando uno dice derechos económicos, sociales y culturales, instantáneamente aparece en el imaginario, pues, que son derechos de segunda o de tercera generación, que son derechos programáticos, no justiciables, derechos que están relegados, que no tienen garantía, que no se pueden, digamos, litigar en tribunales, en pocas palabras, que son derechos de tercera, que son pagos de contenido difuso, esto está en el imaginario colectivo de un mundo político. Esto, desde el punto de vista, pues, es un discurso ideológico, no puede ser una casualidad que en el contexto de un, digamos, discurso de carácter dominante, hegemónico, en donde la propiedad privada y el libre mercado son los derechos tendencialmente absolutos, pues, los derechos de los trabajadores, de los campesinos, vecinos, que son exactamente los derechos económicos y culturales, sean categorizados, sean catalogados como derechos de tercera. Hay un discurso ideológico desde el ámbito de la reflexión jurídica para colocar a estos derechos en ese cajón a los cuales se le presta muy poca atención. Sin embargo, yo creo que es importante reflexionar que la mayoría de los conflictos hoy conocidos en el país de derechos civiles, o sea, de violación, de derecho a la vida, de integridad física, etc., tienen casi por regla detrás una violación previa de derechos económicos, sociales y culturales no resuelta, sin causas institucionales para poder procesar estos derechos. Pensemos en Atenco, por ejemplo, en donde sabemos que hubo violaciones graves a la integridad física de las personas, a la vida, porque incluso hubo muertos, hubo personas con detenciones arbitrarias, en fin, un catálogo de violación masiva de derechos civiles. ¿Qué había detrás de Atenco si no la reivindicación de la lucha por el territorio y por el mantenimiento de las condiciones de vida de una población que estaba defendiendo sus tierras para poder seguir sembrando, para poder mantener su agua? Pero si pensamos en los yaquis hoy, sabemos que hoy hay una lucha importante en el país para lograr que Mario Luna salga de la cárcel. Mario Luna que está siendo acusado de un delito en donde el debido proceso está viciado, que es una violación de derechos civiles. ¿Qué hay detrás de la detención de Mario Luna si no la reivindicación por el derecho al agua? Si vamos a La Parota, tenemos exactamente lo mismo. Marco Antonio Swastegui, que es el líder del movimiento de La Parota, y también hay hoy un proceso muy viciado en donde se está haciendo una reivindicación de debido proceso. Marco Swastegui no es más que la cabeza visible, o una de las cabezas visibles de un movimiento que defendía el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, derechos todos que fueron llevados al ámbito internacional de los derechos humanos. El caso de Juan Carlos Flores, que está hoy encarcelado en Puebla. Juan Carlos Flores también es un abogado, líder visible de un movimiento en contra de un gasoducto que iba a afectar territorios, tierras, y por lo tanto, alimentación, vivienda. Ayotzinapa. ¿Qué es Ayotzinapa? Sino la reivindicación de unos jóvenes por su derecho al trabajo y por su derecho a la educación, y por tener mejores condiciones de vida. Son jóvenes que se han manifestado en la lucha por estos derechos, y el Estado actúa casi en un patrón de comportamiento que puede ser identificado con momentos muy claros, muy determinados, de una forma violenta, criminalizando a estas personas, persiguiéndolas, torturándolas, amenazándolas, e incluso, como hoy en el que sea, lo vemos todos en México, asesinándolas. Esto que está ocurriendo hoy en Ayotzinapa, a los ojos de todo el mundo, viene ocurriendo sistemáticamente durante muchos años, y no es otra cosa más que los esfuerzos, es la represión como estrategia, como norma, para mantener a las poblaciones rurales, campesinas, de barrios populares, en su sitio cuando inician e intentan reivindicaciones para la defensa de sus derechos económicos, sociales y culturales. Quiero decir que, en la base de la conflictividad social que hoy ocurre en México, está la lucha por los derechos económicos, sociales y culturales. Quería colocar eso, y quería colocar algunas notas de contexto brevemente, porque eso que ha venido ocurriendo a lo largo de la historia en este país, hoy está desbocado. Hoy tenemos dos procesos, un proceso que puede ser caracterizado como un neoextractivismo, es un proceso de expansión del capital, sin límite, que explica la destrucción y apropiación de bienes comunes en este país, de una forma muy acentuada, durante los últimos 30 años. El neoextractivismo ha desatado un proceso masivo, profundamente violento, en México pero también en América Latina, de explotación de bienes comunes para su incorporación en el mercado mundial de los commodities. Hoy, los teóricos del neoextractivismo lo que están señalando es que hemos pasado del consenso de Washington al consenso de los commodities. El neoextractivismo no es como el extractivismo entendido en la década de los 60 basado en la minería y el petróleo. El neoextractivismo tiene que ver con todo esto, explotación y control forestal, agronegocios basados en monocultivos, compra masiva de tierras, megaproyectos turísticos extendidos por todo el país, megaminería tóxica a cielo abierto, grandes presas y trasvases para producción de energía y para el uso del agua hacia los negocios y el libre mercado, introducción masiva de plantaciones transgénicas. Ya va a ver, será. El caso es que todos estos procesos a los que yo me he referido, a todos estos procesos, se suman los procesos de privatización, privatización de todo, el libre mercado desbocado, sin controles, con un Estado que lo facilita y lo fomenta, en este país se ha modificado el artículo 27, la ley de aguas nacionales, la ley de minas, la ley de inversión extranjera, hemos firmado 43 tratados de libre comercio, tenemos una ley sobre bioseguridad que permite a los transgénicos en el país, una ley de inversiones público-privadas, hemos modificado la ley del trabajo para flexibilizar el mercado laboral, tenemos una reforma energética con cuarenta y tantas leyes, aquí tenemos algunas imágenes, si podemos, bueno, aquí ya estoy rompiendo, pero estas son las formas de producción y de uso del campo en la actualidad, que evidentemente rompen con las formas parcelares tradicionales de las comunidades, siguiente, por favor, aquí podemos pasar, bueno, megaminería, tóxica, ha sido abierto, siguiente, megaminería, esto es el Cerro San Pedro, así estaba antes, siguiente, así está hoy, siguiente, contaminación de los ríos, siguiente, siguiente, megapresas, que son muros que asesinan, bueno, que silencian ríos, y por lo tanto le quitan a las comunidades la posibilidad de acceder a sus fuentes de agua, siguiente, basureros, es una sociedad de consumo y por lo tanto de desecho, contaminación de mantos freáticos, todo eso que están ustedes mirando, se puede traducir en cada caso concreto a una violación de derechos económicos, sociales y culturales, porque ahí hay contaminación, desplazamiento, despojo, ocupación, aniquilación de las formas tradicionales de producción de alimentos, siguiente, por favor, el tema del maíz, es un drama, no profundizo en ello, pero como sabemos hoy está en riesgo, esta planta tradicional, domesticada en Mesoamérica, por las mujeres mesoamericanas, durante 10 mil años de experimentación genética parcelaria, y hoy está así, si no es gracias al esfuerzo de organizaciones no gubernamentales, de ser apropiada por una empresa privada, para que tenga su marca y tenga dueño, siguiente, por favor, siguiente, siguiente, esto se traduce en destrucción de los territorios, destrucción de las condiciones materiales para la reproducción de vida de los pueblos, y de sus formas tradicionales, organizativas, en donde hay un conocimiento histórico acumulado, sus culturas, siguiente, por favor, siguiente, y además a todo ello, lo que ya les estaba diciendo, privatización, ¿de qué? siguiente, privatización de la educación, del transporte colectivo, de la salud, de la vivienda social, del agua, siguiente, bueno, este señor inauguró el Foro Mundial del Agua, donde las multinacionales del agua aterrizaron en este país, hace cuatro años, siguiente, bueno, este señor firmó el acuerdo internacional para la cooperación de las multinacionales del agua en el país, si no lo saben, se los digo, hay un proceso de privatización de las redes de distribución del agua, en todos los municipios en este país, o en muchos de ellos, este es la catedral de Barcelona, la Sagrada Familia, y el edificio de junto es el edificio de la multinacional de aguas de Barcelona, como para que se den una idea de cuáles son las catedrales hoy, siguiente, y por lo tanto, todo ello supone, como se dice en la pantalla, pues una expropiación de bienes que son de nosotros, que son de la comunidad política, nuestros padres y nuestros abuelos pagaron por esos servicios, y hoy están siendo trasladados a empresas multinacionales en un marco de neutralidad y de naturalidad jurídica, a través de estos procesos a los que yo me refería, modificación de ese conjunto amplísimo de leyes y de firma y tratados de libre comercio, eso se traduce en la destrucción de las condiciones materiales para la reproducción de la vida de nuestros pueblos, y frente a eso es que hay resistencia, los pueblos se levantan en protestas, salen a la calle porque no tienen otros causos institucionales para procesar todos estos derechos económicos, sociales y culturales que son vistos como derechos de tercera, y que no podemos llevar ante espacios institucionales, destrucción de las formas, de las culturas y las formas organizativas. Bueno, pues el Centro Victoria, durante estos 30 años, ha colocado esto como prioridad en su agenda, el Centro Victoria, como ya lo decía a mí Elisa, pues tiene una larga lucha de defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, yo conocí al Centro Victoria en un esfuerzo muy importante de construcción de un informe alternativo ante Naciones Unidas del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero el Centro Victoria viene construyendo diagnósticos al interior de su propia institución sobre derechos económicos, sociales y culturales, talleres para jóvenes, ya lo decía muy bien Lolis, esas cárteras también a las que se ha aludido, para la formación en la defensa y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, acompañamiento a movimientos, en el caso de la Supervía, hoy entiendo que hay un proyecto importante de acompañamiento a pueblos en resistencia frente a megaproyectos, incidencia en políticas públicas, sobre todo a partir del esfuerzo de construcción del Programa Nacional de Derechos Humanos, tienen un manual de acciones colectivas, instrumentos populares para la resistencia de los pueblos frente a estos procesos, está comprometido con la campaña de Sin Maíz No Hay País, forma parte de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por la Defensa del Derecho Manálogo, es una agenda prioritaria del Centro Victoria, y yo por ello, con esto cerraría, quisiera extender una felicitación al Centro, a don Miguel Concha, esperamos 30 años y más de lucha, de compromiso en la defensa por la paz, por las condiciones materiales que permiten la reproducción de la vida de los pueblos, de las comunidades, de los barrios, es ahí desde mi punto de vista, en esos pueblos, en esos barrios, en esas comunidades, en sus luchas, en el conocimiento que han ido acumulando, en las prácticas que desarrollan, en sus jóvenes, es ahí donde yo creo está la posibilidad de repensarnos como país, de que este país pueda superar esta crisis de barbarie, que hoy, evidentemente, nos agravia a todos y a todas, y que tiene que ser transformada. Así que, 30 años más para el Vitoria en la lucha por esta transformación. Muchas gracias. Gracias. Inclusive con personas que tienen intereses a favor de la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, te daría la palabra. Los llego muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Pues, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, estoy muy agradecido. Daría la palabra a Rodrigo Gutiérrez. Rodrigo, bueno, muchos y muchas de ustedes seguramente lo conocen. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es una persona, bueno, que se ha especializado, es especialista en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Pero, sobre todo, es un hombre que ha sido muy solidario con movimientos sociales, con movimientos civiles, con organizaciones. Muy honrado por haber sido invitado esta tarde a estar con ustedes en esta mesa relativa a la discusión, un análisis de la cultura muy grave de derechos fundamentales. Pues, tenemos, creo que todos quienes estamos todas en esta mesa, sentimientos encontrados. Porque hoy, pues, deberíamos de estar, estamos celebrando los 30 años de compromiso, de lucha, de una organización no gubernamental emblemática como es el Centro Victoria, pero al mismo tiempo estamos consternados por la situación de barbarie y de... no hay palabras para describir lo que está ocurriendo en este país en acontecimientos en los cuales el propio Estado está asesinando a sus propios jóvenes. A mí me han pedido que haga una muy breve reflexión relativa al tema de los derechos económicos, sociales y culturales, ha sido una breve introducción, algunos apuntes de contexto para compartir con ustedes el punto que yo considero, el momento que estamos viviendo en relación con estos derechos económicos, sociales y culturales, y para ello me voy a apoyar en un par de láminas que están sobre la pantalla. Bueno, en primer lugar, si hay abogados, abogadas en la sala, pues, cuando uno dice derechos económicos, sociales y culturales, instantáneamente aparece en el imaginario, pues, que son derechos de segunda o de tercera generación, que son derechos programáticos, no justiciables, derechos que están relegados, que no tienen garantía, que no se pueden, digamos, litigar en tribunales, en pocas palabras, que son derechos de tercera, que son pagos.